¡Suscríbete al canal! Nuestros padres se han ido. A ver. Esta no se ríe. ¿No se ríe? Se han ido. Tenemos dos nuevos miembros. ¿A ti cómo te gustan los chicos? A la carrilla. Es la del coche de papá. La señorita Pam nos ha mentido. No nos abandonaron. Entonces, ¿aún nos quieren? Pues claro que nos quieran. Y tenemos que encontrarles. ¿Alguien se apunta? Rock and roll. Intenta escapar de la isla. Hay que impedírselo. ¿Pero qué movida es esta? ¿Tú no eres malo, Aquinas? Se está montando una especie de colección. Yo nunca quise crecer. ¡Te aprieto a comer! ¡Nos unimos! ¡Nos unimos! ¡Dale, Zopi!